Prohíbe a sus consumidores unirse a su gimnasio en enero. O sea, tú llegas ahí, Kinox, ahorita le dices, quiero una suscripción de este año, y te dicen, no aceptamos nada en enero. We don't speak January. No, no, ya, 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 no lo vuelvo a decir, güey, ya. Güey, otra vez. Vamos a, vamos a perder el audio, güey. Vamos a ver. Una, una disculpa. ¿Por qué si somos tan metidos en el fútbol, no le hemos metido tecnología al entrenamiento del fútbol? Estaría muy cabrón que detecten al siguiente Cristiano Ronaldo, al siguiente Messi, a través de estas cosas. Emprendedor, emprendedor, emprendedores. Tienes que no jala la puta grabadora, güey, haces eso, güey. Güey, ¿crees que por eso se descomponga la grabadora? Estoy considerando. ¿Crees que sea una razón? Estoy considerando tomar clases de canto. Por favor. No, no, totalmente. No, sí, total, sí. Pero, güey, ¿tú crees que podría ser parte de mi reinvención, el Master Muñoz, que sea cantante, güey? Pues, sí, mejor a lo que acabo de escuchar, podría ser bueno. Quizá, quizá con la voz que tengo puede dar algo, güey. Ay, ¿por qué me entiendes? Estoy emocionado porque... Porque tienes agua genérica y no tienes liquid death. Exactamente. No nos dio el presupuesto. Que me chingaron, ya me dijiste. Sí, te lo cobraron muy caro, güey. Pero bueno, tengo el mejor episodio, yo creo que de esta temporada, listo. ¿En serio? Sí, muy cabrón. Pero no sé si la grabadora nos vaya a dar. No nos vaya a fallar como en el otro capítulo. Explícale a la gente que enoja a la grabadora. No, no, tuvimos unos problemas técnicos en el episodio pasado, pero ya estamos del otro lado. Le dimos vuelta a la página, se cambiaron, se corrigieron las cosas. Charly pegó unos cables así con chicle, literalmente, y estamos del otro lado. Nos tiene de vuelta ayer. De hecho, la gente no ve, pero Charly está literalmente agarrando los cables, güey. Sí, sí. Literalmente. Saludos a toda la gente de la comunidad de Discord. Oye, estuve ayer. Que ha estado muy activo últimamente. De hecho, les acabo de escribir y les dije que me manden ideas porque vamos a empezar a grabar. Oye, ese SRS es una máquina, ese cabrón. Es una máquina. ¿Sabes de dónde es? ¿De dónde es? ¿Lo has escuchado hablar? No. Habla, no es bullying, Esteban, no es bullying. Pero cuando lo escucho hablar... No, no le digas, Esteban, dile SRS. Bueno. SRS. SRS. Ajá. Es como el bizarrón. Lo escucho hablar y se escucha como español. Ajá. Como si fuera español. Y estábamos ayer, ayer tuvimos una sesión de, este, tirando ideas en Discord. Y lo escuché y le digo, ¿de dónde eres, güey? Me dice, es un misterio. Y le digo, mira, dos opciones, güey. O eres de España, o eres de Pachuca, como el de la película, güey. Y me dice, soy de Pachuca. Es de Pachuca. Pero habla como español. Bueno, o sea, a la gente que quiera acercarse a la comunidad de Discord, nada más mándenos un mensaje. Lo vamos a poner en los comentarios de YouTube, para que vayan ahí el link. Que nos escriban en Twitter. En Twitter, soy, arroba soymastermunos. Arroba ricallox con X. Ahí nos pueden encontrar y pueden tener acceso a la liga del Discord. Pero bueno, traigo un chingo de cosas para platicar. ¿Con qué quieres que empiece? Ah, aquí me mandaste la mala noticia. La mala noticia que me mandaste, es la que me mandaste por WhatsApp. ¿La qué? Bueno. Esto está bien mamón, güey. Sí. De ver, más baratas que esta madre. Es más, aquí abajo. Ah, no. Vamos a entrarle a la materia, si te parece. Va, dale. Oye, traigo una idea que quiero ver quién se mete a lodo. Es que veo de repente cosas. Ahorita mis hijos traen el fútbol a tope. Güey, los míos también. Ah, pues el mundial. El mundial. O sea, la sangre del fútbol está muy cabrón. Bueno, fíjate, mi hijo más que el mundial fue el FIFA, porque le pidieron a Santa Claus un Xbox y el FIFA, el FIFA convirtió a mi hijo en deportista, güey. Qué chingón. Qué pedo con eso. Qué chingón, qué chingón. Pero bueno. Ya me pidieron tacos, o sea, están all in en el fútbol. Oye, pues me entero. Elio anda con todo con el tema del fútbol y me dice, oye, papá, pues es que hay otros centros de entrenamiento en Estados Unidos, que estos sí es, o sea. El del Inter de Miami. A otro nivel. Inter de Miami. Entonces yo dije, ¿de qué se trata? Total, me pongo a platicar con mi cuñado, que también le mando saludos. San Francisco. De San Francisco y me manda lo que es Copa STC, Copa Soccer Training Center. Ok. A la mierda con esto, eh. Está cabrón. Imagínate que agarras un gimnasio. Déjame lo busco. Copa Soccer Training Center. Copa STC le puedes poner. Y en el video lo van a ver muy bien, Charlie. Y nos pones fragmentos ahí de este centro. Sí, lo permite la grabadora, Charlie. Imagínate, Copa STC es, imagínate, un centro de entrenamiento de fútbol, pero totalmente tecnológico. Está mamón. Lo que dicen ellos, y me parece bien interesante, es que todas las evaluaciones para ver quién es la futura estrella del fútbol, se hacen de forma subjetiva y lo hacen coaches así, a ojo. Los buscatalentos. Los buscatalentos. Pero, ¿quién determina si tú vas a ser el siguiente futbolista o no? Un güey que a su criterio tomó la decisión de que este güey es el bueno y este güey es el que pasa la... ¿Viste la de Moneyball? Sí. Claro. Estos son números. Entonces, lo que hace esta cosa es que primero te hace una evaluación muy cabrona que se llama de Copa Score. Ok. Y determina con un nivel de precisión estadística realmente si eres el siguiente Messi, si lo tienes ahí. Obviamente se tarda un ratito en decirte para que sigas pagando, ¿no? No, no, no. Eso es una evaluación que te hacen de golpe. Ok. Y te dicen, ok, tienes este número y tal. Y luego te ponen una serie de entrenamientos que están diseñados por medio de inteligencia artificial, por supuesto, tecnología, para mejorar ese score. Ok. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante. Más allá de si puedes detectar, estaría muy cabrón que detecten el siguiente Cristiano Ronaldo o el siguiente Messi a través de estas cosas y que realmente lo interesante aquí es que, ¿por qué si somos tan metidos en el fútbol, no le hemos metido tecnología al entrenamiento del fútbol? ¿Estás de acuerdo? Sí, buen punto. O sea, es un deporte el más jugado de México. Tienes a todos los ojos del país ahí. Tienes, a ver, hablamos hace unos días del futuro de los gimnasios y estas cosas. Y aparte puedes hacer tu cumpleaños ahí. Sí. No sé si checaste, güey. Oye, está para hacerlo en México. Con la afición que tenemos en México de esto, ¿estás de acuerdo que lo deberíamos de tener en México? Sí. Si alguien... Al menos en tres ciudades te cabe. Claro, Monterrey, Guadalajara, México. Por lo menos te caben esas tres ciudades. Sí, tal vez en Chihuahua. Pero está cabrón, güey. Chihuahua lo ponemos un poquito más abajo. Después Querétaro, después Chihuahua. Y aparte las instalaciones están poca madre, güey. No, no, le meten toda la mano del mundo. Sí, le meten un capex papacito. Que eso es lo que habría que ver si hace sentido ya a nivel de negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen que Topgolf... Por eso dije ciertas ciudades. Sí. No te caben, no te caben todos lados. Dicen que Topgolf en México está batallando por el capex. Bueno, es que esos vatos se llegan y se maman, güey. Sí, o sea... O sea, el terreno se enorme. Pero estos conceptos, muy al estilo americano, vienen con un... No, pero yo creo que, o sea, viendo las fotos de esto, no creo que sea un Topgolf. Creo que alguna vez platicamos lo... No, pero bueno, de cualquier manera está interesante. Si hay alguien que le interese este espacio del fútbol y quiere taladrar eso, hay que ver cuánto costaría. Yo evaluaría dos cosas. Trae la marca México de Copa STC, que ya tienen todo el software. Y si no, pues desarrollarlo, güey. En lugar de que se pongan a desarrollar las pulseras, tus queridos compadres, güey. Ya van tres. Esa idea, güey, que esa idea que no es la de la temporada. Mejor que se pongan a desarrollar un Copa Training Center. Sí, sí, sí. El dolor rectal, ¿verdad? Ya recupérate de eso, güey. No te sabría decir... Si es rectal o es otro tipo. Sí, exactamente. Oye... ¿Dónde se siente? Tengo otra cosa que decir, güey. Yo no hablo enero. ¿Tú no qué? No hablo enero. ¿No hablas enero? No hablo enero. ¿Febrero qué tal? ¿Sabes por qué no hablo enero? Porque enero es una farsa. Es un lenguaje que yo no entiendo. Es una fantasía. Enero quiere que arranques algo y después te quedes a la mitad. Enero no es nada. Es que es una mamada de chat GPT, güey. Enero es un lenguaje que debes de olvidar. Güey. Se la mamó. Se la mamó. De chat GPT. Se la mamó Equinox. Ah. Con la campaña que se acaban de aventar. Fenómeno. Que es Equinox. ¿Cómo de que? ¿Qué es Equinox? Ay, güey. No, 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 no. Es con Equinox. Güey, güey. Es que, la verdad, sigo sin entender. Charlie, ¿tú sabes que es Equinox? O sea, ¿cómo llegaste a ser el Jordi? No, Charlie no sabe, güey. ¿Cómo llegaste a ser el Jordi Rosado de este podcast, güey? Equinox es una camioneta de Chevrolet, güey. No soy Jordi Rosado, güey. A ver, pregunta. Si yo soy Adal Ramón, estoy Jordi Rosado, güey. Que la gente opine. Primero, primero, Equinox es una camioneta de chechevo. No, 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 no. Equinox es la cadena de gimnasios premium más importante de Estados Unidos. Entonces, nos con X. Ponle Equinox Fitness. Así como lo pusiste con X. Equinox, como lo pusiste Equinox Fitness. Ahí está, ya. Ok. Fíjate, una cosa interesante. Tuve a la fundadora, son tres hermanos fundadores, y una de las fundadoras la tuve en el foro Mastermind en Los Ángeles. Una cosa, una historia de éxito muy cabrona. Ellos crecieron enorme. De hecho, terminaron vendiéndola. Pero lo que quería hablar ahorita, porque volvieron a la luz pública. O sea, eso que le diste es un comercial de ellos, ¿o qué? Hicieron una campaña muy cabrona. Imagínate, enero, gimnasio, ¿no? Entonces, obviamente es tu momento. Y salen los güeyes a decir, no hablamos enero, güey. No, la campaña está poca madre, güey. Lograron de enero a enero, 30% de incremento en ventas. O sea, comparativo contra el enero pasado. Y la campaña se llama We Don't Speak January. Ponle ahí en Google, We Don't Speak January. Güey, la leí y te juro que dije, sonos genios, güey. O sea, todavía hay... ¿Te acuerdas de la serie de Mad Men? ¿O no te acuerdas de esta serie? Claro, la de los publicistas. Todavía hay un güey fumándose... Don Draper. Don Draper. Todavía hay un Don Draper fumándose un churro que puede sacudir al planeta entero con una pinche idea. Esta idea de We Don't Speak January es, sin duda, yo creo que va a ser la campaña del año. A mi gusto, ¿eh? Impresionante la campaña. Opa, a ver, espérate. O sea, literalmente le prohibieron a la gente suscribirse en enero. ¿Sí viste? Traen todo un pinche trip, güey. Y es... A ver, ¿cuál es el fondo? Lo importante es el fondo. La gente en enero se pone las metas y para febrero ya chingamos a su madre. ¿Estás de acuerdo? O sea, en febrero ya se nos olvidó. Oye, yo que los 350 entrenamientos y que la madre. Y en febrero a ver cómo vamos, ¿no? O sea, aquí está. Equinox prohíbe a sus consumidores unirse a su gimnasio en enero. O sea, tú llegas a Equinox ahorita y le dices, quiero una suscripción de este año. Y te dicen, no aceptamos nada en enero. We Don't Speak January. Está chingón, güey. Desde que eliminó un clip de TikTok en enero del primero, anunciando su política de negar membresías. ¿Y sabes qué me acordé de esto? Que no hemos hablado en este podcast. ¿Cómo vas con tus entrenamientos? Bien. ¿Cuántos? ¿Tres atrás nada más? ¿Tres todavía? Tres pendientes. Voy bien. Voy muy bien. Pero no recupero nada. Voy muy bien. Me siento jodidísimo de cansancio. Estoy hecho garras, pero no he parado. No he parado. Oye, ¿pero sabes qué concluía? No hemos hablado en este podcast de lo valioso que son estos stunts de PR. Que realmente son revolucionarios a una marca. O sea, algo que Elon Musk hace muy bien. Algo que Patagonia hace muy bien con aquello. No sé si te acuerdas de aquella campaña de Don't Buy This Jacket. No. ¿No viste esa campaña, güey? No. De las mejores campañas de todos los tiempos, ¿eh? Patagonia. ¿Sabes qué es Patagonia? ¿Tú lo viste, Charlie? Tampoco. O sea, ¿es tu microuniverso, güey? No, no, no. Es que ustedes viven debajo de una piedra. Es lo único que puedo decir. O tú vives en una piedra muy rara. Bueno, Patagonia, ¿sabes qué es? Es una marca de ropa que busca... Eso sí, ¿sabes? Es una marca de ropa que busca sustentabilidad. Al final, sus valores es sustentabilidad, ¿no? O sea, es como la del zorro este... Reinvierte. A ver, güey. Hay uno de outdoors de un zorrito que es la mochila. Son muchas mochilas muy famosas. No sé, síguelo con Patagonia. Patagonia, de hecho, dona muchas de sus utilidades para el cuidado del medio ambiente, para el cuidado de la Patagonia, etcétera. Y sacó una campaña hace unos años, esto ya es viejo, que compró una hoja completa en el New York Times. Ok. Puso su chamarra nueva. Ok. Y el título decía, don't buy this jacket. Ok. Y abajo venía todo el desglose de todo lo que se destruía del medio ambiente cada vez que comprabas una chamarra. Su chamarra. Su chamarra. Y te decía, güey, estas... O sea, si tienes chamarras y todavía jala, no la compres. Pero esta está al 10% de descuento. No. ¿Ah, sí? Pero no la compres. Y obviamente, lo interesante fue que generó 50% de incremento en ventas. Como que creo que era el punto, ¿no? Supongo. Independientemente del punto o no, creo que hay una habilidad de crear estas campañas. Publicidad viral. Pues sí, stunts. Yo le quiero llamar stunts, ¿no? Ok. Ok. Que creo que, hablando de dónde está la oportunidad, nos hacen falta los Don Draper's que se avienten esas cosas. Don't buy this jacket. Me gustaría un Don Draper's que se aventara una cosa así para ir tierra, güey. No. Estaría bien, pero Don Draper ya no vive. Bueno. Está chingona esto. No había visto esto. No, güey. Traigo unas pinches ideas a este capítulo, güey. Te vas a cagar, güey. Te vas a cagar en diarrea, güey. Muy bien. Que saludos a todos los que están comiendo. ¿Sabes que hay gente que nos escucha mientras come, va? Nunca me ha dicho alguien eso. A ver, si alguien nos escucha mientras come, en los comentarios de YouTube, por favor, diga. Yo los escucho comiendo. Gracias, Carlos. Te escuché comiendo. Gracias por la diarrea. Güey, nos han dicho, a ver, bueno, X, anyway. ¿Sabes que si no te lo han dicho no significa que no pase? No, estoy de acuerdo. Pero, a ver, quiero evidencia. Antes de decir que sí, tampoco antes de inventar. No lo que te dicen es lo que construye el mundo. Antes de inventar, mejor también tráeme data. Tráeme data y con eso vemos. Que lo dejen en los comentarios de YouTube. Por cierto, a toda la gente necesitamos que vayan a YouTube y que dejen un comentario, porque todavía tenemos comentarios negativos en los episodios de gente que no es de la comunidad. Necesitamos de su ayuda, que agarren el video en YouTube, que lo compartan y que nos ayuden con un par de comentarios. ¿Va, Charlie? Nos falta mucha gente haciendo comentarios allá. Ay, güey. Bueno, ahí te va el grueso del capítulo. Ok. Me dediqué esta semana una noche a analizar las marcas de más rápido crecimiento de e-commerce en Estados Unidos. ¿Qué noche fue? Pues hace como dos noches. ¿Toda la noche? Toda la noche. ¿Neta? Pues no, no, pero me dormí como a las 3, 4 de la mañana. Ah, québrón. Sí, sí. Pues es que en la noche de repente me entran los... O sea, cuando yo me enrolo, me encamino en la mañana o en la noche, soy una máquina. Muy bien. Total, hay una empresa que se llama Triple Whale. ¿Como de triple vallena? Como vallena triple, sí, que se dedica al análisis de e-commerce, del sector de e-commerce en Estados Unidos. Ok. Y sacó su evaluación, de hecho, inclusive viene una premiación de esto, de cuál es the fastest growing brand of the year. O sea, la marca que más crecimiento tuvo en el 2022. Ok. ¿Y cuáles? Los candidatos son seis. Es interesantísimo. Y ahí es donde entra mi depresión. No están en orden específico. O sea, no te dice cuál es realmente el qué, pero estas son las seis marcas de más rápido crecimiento en e-commerce en Estados Unidos. Ok. Ok. ¿Quieres la... Ah, no, la depresión viene en el lanzamiento más fuerte. ¿Cuál quieres? ¿El más raro, güey? Bueno, el obvio. Vamos a darte primero el obvio. La marca Feastables de chocolate de Mr. Beast. Ok, sí. En cabeza, está en la lista, una de las seis marcas. Son las marcas con más rápido crecimiento en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Estados Unidos, correcto. Para los que no ubican Feastables, ya hemos hablado de Mr. Beast en este podcast. El mejor, bueno, el creador de contenido con más seguidores en YouTube. Sí. Lanza su marca de chocolates. Sí. Modelo directo consumidor. Después se meten a canales tradicionales, pero primero directo consumidor y, bueno, la revienta muy cabrón. Ok. Ese es el primero. El segundo, güey. No te lo vas a creer, güey. Mini katana. Mini katana. Mini katana. La espada japonesa. Sí. Pero mini, ¿para abrir cartas o qué? Güey, se hizo... Se puso de moda en Estados Unidos tener en tu escritorio una mini katana. ¿Para qué? Pues como que eres samurái. Yo soy samurái. Soy un mini samurái. Te lo juro, güey. Es una espadita real. Sí. No está tan chiquita como te lo imaginé. Está así. Sí, más o menos. Como 30 centímetros, digo, como se ve en las fotos. Ok. Y hay de que si eres el samurái de esto o si eres el de coraje, fortaleza. Ponle mini katana. Mini katana. Mini katana. Y mocos, cabrón. Que se pone de moda, güey. Y mini katana. Güey. ¿Quién inventa estas cosas, güey? ¿Ya lo encontraste? Sí. ¿Cómo se da la página para la gente que lo quiere ver, güey? Es minikatana.com. ¿Por qué te andas de risa, güey? ¿Qué pensabas que se me va a dar? No. Cuando yo leí, no sabía que era cada cosa. O sea, cuando yo leí la lista, yo dije, mini katana es ser un hombre de otra mamada, ¿no? O sea, dije, es un seudónimo, marca o algo. No. Literalmente es una mini katana, o sea. Sí, y eso venden, mini katanas. Ay, güey. ¿Dónde está la oportunidad? Del 2023, fabrique mini espaditas. Cuesta un chingo, güey. ¿Qué? Sí valen como 300 dólares, ¿no? 499 dólares, 170 dólares, 300 dólares. Está chingón porque es un producto que va a tener un margen encabronado y el ticket es alto. Entonces te deja buena lana para poder pautar y para poder hacer marketing. Me gustó el ticket de ese producto. Pero sí son minis. Sí, mini katana. Mini katana. Sí, te lo vuelvo a leer, Jordi. Aquí está, chop minis. Mini katana. No, las minis son más baratas, güey. Ah, ok. Bueno. O sea, los precios que te di fueron katanas. Ok. Las minis cuestan 16 dólares. Ah, ¿neta? Sí. Ah, entonces están baratas. Bueno, anyway, vámonos con la otra. Están grandes, ¿eh? Vámonos con lo que sigue. Clutch chargers. Cuarenta dólares. Ya, ya, ya brincamos katana. Clutch. Clutch chargers. Ok. Cuando escuches eso, ¿qué es? ¿Qué te parece que sea? Un clutch. Recargador. Clutch de carro. Cargador de clutch. Ajá. No, aparentemente un güey inventó un cargador tan pequeño que es del tamaño de una tarjeta de crédito literal. Ok. Para tu celular. Ok. Solamente haces eso. Pero es una batería. Una batería del grueso de una tarjeta de crédito. Entonces la traes en tu... La traes en la cartera. Traes un moco en el bigote. La traes en la cartera. Para los que están comiendo. Qué bueno que me dices para no tenerlo todo el episodio. Y para los que están comiendo también. Ya se me quitó, tengo que... Creo que se te metió la boca. Bueno, no importa. No te supo. Está chingón. Está chingón el concepto del clutch. ¿Por qué se llama así? Clutch, no sé por qué se llama así. Pero es una literal tarjeta de crédito. Se le desprende un cablecito así. Literal, ahí trae celeste. O sea, el cable está más grueso que la tarjeta. Correcto. Está impresionante. Y te lo ponen en 50 dólares, cabrón. Y esta madre, otra vez. Imagínate, la más rápida creciente de Estados Unidos. Están metiendo una lana. ¿Pero y qué tanto te carga esa madre? No sé. No, no llego tanto. Pero ponle en Google Clutch Charger. The World's Tennis Charger. Ese. There you go. A ver, déjame verlo. Ahí está la foto para que lo veas. A ver si cuando pongamos el fragmento de esto, Charlie, ponemos la imagen de estas del Clutch Charger. Y de la katana. Mini katana. Este, ¿cómo es esto? No es una tarjeta de crédito. Bueno. Está más grueso que una tarjeta. Bueno, ligeramente, güey. Pero es como una tarjeta del edificio, güey. O sea, te cabe en la cartera. Te cabe en la cartera. Es como... Más bien es como un tarjetero. Productazo, eh. Está padre. Porque es un solo producto todo el sitio. Sí, literalmente no venden... Bueno, a los otros güeyes solo vendían mini katana. Se lo voy a mandar esto a Raúl Torres, un buen amigo que está en promocionales. Porque este está bueno para sacarlo de promocional aquí en México. Yo se lo mandara Silvia porque nunca trae pila en su celular. Pues ahí está. Y luego, los otros tres, la verdad, súper aburridos, güey. Una marca ropa que se llama Cuts Clothing, una marca de aceite de oliva que se llama Grasa y una marca de bolsas de piel que se llama Portland Leather Goods. Estos son los seis. Los tres primeros son los interesantes. Ahora, no solamente encontré las marcas de más rápido crecimiento. Encontré los lanzamientos más fuertes del año. Que esto está chingón y me gustó inclusive más para el podcast porque son marcas nuevas totalmente. Ok. Estas que te di no se lanzaron en 2022, se lanzaron antes y tuvieron un rápido crecimiento. Correcto. Estas que te voy a decir, estas cuatro, están chingonas. Todas se lanzaron en 2022 y aquí es en donde entré en una depresión terrible de la cual no he podido salir. Todavía estás. Todavía estoy en una depresión terrible. Resulta que a unos güeyes se les ocurre. ¿Les gusta mucho la trufa? ¿Te gusta la trufa a ti? No, no me alcanza. No la he probado. Bueno, agarran la trufa y lo mezclan con la salsa picante. Ok. Y inventan la primera salsa, según ellos, la primera salsa del mundo, trufada. Le llaman truff, T-R-U-F-F. Y nada más y nada menos se revientan 100 millones de dólares de ventas en 2022. Vendiendo solo salsa. Salsa. Solamente, bueno, ya ahorita sacaron una variedad ahí de productos diferentes. Pero salsa picante. Picante con trufa. Ok. ¿Son latinos? No, son gringos. Ok. Y lo que está interesante del caso, la gente no entendía. Los videos, obviamente, primero en redes sociales se empieza a hacer un poquito de viralidad porque ponían la salsa y le ponían trufa rallada. Aparte, o sea, ya la salsa trae trufa, pero aparte le ponían trufa rallada y empezaron a ponerle trufa a alimentos chatarra, vamos a decir. La trufa es una cosa muy cara. Sí. Hicieron TikToks poniéndose los hot dogs, poniéndose los hamburguesas. La gente empezó a comentar de que, güey, no seas naco, o sea, o N comentaba, así a la N. Sí. Se empiezan a hacer semivirales en redes sociales. Los videos. Los videos. Ok. Y le llega, porque resulta que a Oprah le encanta la trufa. Le llega la, no me preguntes cómo, se entera Oprah. Ah, esos 100 millones son de Oprah. Pero, se entera Oprah de esto y les manda a llamar. Bueno, prueba la salsa y todo y les manda a llamar. Están haciendo, ellos, cuenta, aparte la historia está chingona porque no me metí el video, cuentan la historia que están en una, a ver si encuentran este video, Charlie, están ellos en una entrevista, o sea, no con Oprah, sino con otra gente, y de repente, no estaban esperando a Oprah, y de repente Oprah llega ahí, de que, güey, mi salsa favorita y la madre, a todos le pongo. Imagínate que Oprah, grabación, tele, su programa, dice, mi salsa favorita, a todos le pongo, güey, automáticamente, ¡pum!, el Rey Midas te tocó y te vas al cielo. Sí. Tiene un poco de un sabor más unico. Es mi favorito. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Es mi favorito. Ahora, la pregunta es. Hay que hacer gancitos con trufa, güey. La pregunta es, ¿crees que esta salsa esté a ese nivel? Pues, si ya lo vendió, sí, supongo. O sea, para traernos, ahorita que voy a Miami, si alguien está en Miami, que me lleve una salsa trufa. T-R-U-F-F, truf. ¿Dónde está la oportunidad? Póngale trufa a otras cosas. Exacto. Así fácil. Esa es la oportunidad. ¿Tú crees que esta Lautaro me la contará como ponerle trufa a todo o entrufar al mundo? Dale de probar a Oprah cosas. Ah, ese es el otro ángulo. Pero pues, cabrón, no tengo, no es amiga. ¿Qué eso me la cuente a mí? La única vez que, si te acuerdas que te conté, ¿verdad? Que Oprah aprendió a tomar tequila en el hotel que no te gustó ahí en Cabos. ¿En serio? ¿Sí te acuerdas o no? No. ¿Te acuerdas que fuimos al hotel más caro de Cabos? Sí. Pinchón, la verdad. Ya no vamos a poder decir cuál es, güey. En el libro que estaba leyendo de Gold Standard. Sí, claro, lo podemos decir, güey. Es un hotelazo. Hotelazo. Está overrated. ¿Cómo se llama? One and only Palmilla en los Cabos. Palmilla. One and only Palmilla en los Cabos. Ahí fue donde Oprah aprendió a tomar tequila, güey. O sea, ahí estuvo Oprah. Y estuvo Carlos Muñoz también. Está muy caro para lo que es, güey. Ay, güey. Perdón, pero sí está muy caro para lo que es. Bueno, anyway. Regresando al episodio y ya encontraste el trough, ahí te va el otro. Ya. 300 pesos, 400 pesos. Esta me encantó. Mad Rabbit. Mad Rabbit. 11 dólares. ¿Qué? No. Este nicho me encantó. ¿Sabes qué hace Mad Rabbit? Mad Rabbit. Tattoo Aftercare Products. Ok. Yo no sabía esto. ¿Tú tienes tatuajes? No. Ninguno, ni en lugares no visibles. Ok. ¿Te gustaría tatuarte algo? No, me voy a mirar las agujas. ¿Te acuerdas del hombre que se tatuó tu rostro? Sí, claro, lo recuerdo. Tavo, ¿cómo estás? Abrazo. Ay, ya sé mucho que no hablamos de Tavo. Bueno, vamos a suponer que te tatúes tu cara. No. Yo o alguien más. Que a ver si en esta temporada deberíamos de lanzar otro rostro. Tal vez ya se lo borró. Tal vez. Sería bueno tener el recap. ¿Quieres conservar en el mejor estado de ese tatuaje? Ajá. Entonces tus cuates te venden cremas para mantener viva. O sea, para mantener la intensidad del tatuaje. Exactamente. Bien. De hecho, Brightens Old Tattoos y algo así como que mantienen los nuevos. No copié la frase exactamente. Pues esta cosa reventó. MadRabbit.com reventó en 2022. Chingón, güey. Bien. Está bueno el nicho. ¿Estás de acuerdo? Sí. No hemos hablado. Increchendo, aparte. No hemos hablado en este podcast de todo el mundo que hay adentro de los tatuajes. Sí. Porque es un... ¿Tú tienes tatuajes? No, pero he dudado. O sea, estoy pensando en ponerme uno. ¿Qué? Quiero ponerme la uno eres. Y ponerlo así para poder así poner el brazo y sacar la foto. ¿Sí lo ves, Charlie, o no? A uno eres quien vas a llegar a ser en las dos. Y a ser mi... Sí, es muy molesto que te lo pongan al revés y tengas que... No, pues... Por eso quiero... Pero quiero ponerme lo de Gena primero para ver. Es que el problema es que luego me vaya a arrepentir, güey. Sí. O qué tal si eventualmente sí eres. Es... Eventualmente puede ser. Anyway, este... No hemos hablado del mundo de los tatuajes. Y me acuerdo... Yo no sé si tú te escuchaste alguna vez de John Soda. En Estados Unidos es uno de los casos que te enseñan en... Por ejemplo, cuando yo estuve... Cuando tomamos un curso en Chicago. Allá en Kellogg. Ok. Y uno de los casos que te enseñaban era el caso de John Soda. Del trabajo de nichos. Es cuate. Ganarle a Estados Unidos... Ganarle a Coca-Cola siempre es un pedo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, tienen el control de todas las cadenas de distribución. Les mete refresco y te chingan por todos lados. Sí. John Soda agarró y empezó a distribuir sus refrescos de sus sodas en puras tiendas de tatuadores. Ok. Y ese fue su canal de distribución. Me acuerdo mucho del caso. O sea, abrazó al nicho. Abrazó al nicho. Y el nicho lo abrazó a él. Correcto. Y lo que decía el caso en aquel momento es que la gente que se hace tatuajes se siente diferente. Sí, sí, sí. Es una nación aparte, ¿no? Sí. Entonces, a nivel psicográfico le dio muchísima fuerza a John Soda. Interesante. Ahora, lo veo acá y digo, este producto de Matt Rabbit está muy bueno. Ahora, no, reflexión bien rápida, pero si aprovechas esa comunidad como un trampolín para posicionarte y luego la abandonas y tú vuelves mainstream, ¿no se sentirán como que abandonados? Ese es un gran tema. Acá más, en el caso de Matt Rabbit, el e-commerce no va a ser. No, porque su producto es para eso. Correcto. O a menos que de repente llegan para cicatrices también y ya valió madre. Pero no sé si aprovechó una comunidad de los pes traicionarla se pueda sentir después mal. Sí, ahí está el dilema. Luego, tenemos Ollipop. Me gustó el nombre. Como Lollipop, pero sin la L. Ollipop, nada más. Ollipop, Ollipop. ¿Qué hacen? Ollil, Ollil. ¿Paletas? Paletas para tatuados. Esto parece un poco un pleonasmo, pero hacen refrescos saludables. Eso no es un pleonasmo. Bueno, ¿cómo se le llamaría? Porque pleonasmo es repetir lo mismo. Ah, sí, es cierto. Es salir afuera. Sí, tienes toda la razón. Entonces, ¿esto cómo se le llamaría? Una incongruencia. No sé, pero un pleonasmo no es. Bueno, dame cuál es la palabra que estoy buscando. Sé que hay una palabra de esto. Refrescos saludables. Inventaron un refresco que le ponen prebióticos, le ponen fibras, bajan azúcar y aparentemente es el único. No, el único. Dicen que es el primer refresco verdaderamente saludable para tu cuerpo. ¿Qué me hace pensar? El hecho de que sea carbonatado ya no lo hace saludable. Sí, el carbonatado es el problema. No sé, yo no he estudiado ese tema de los refrescos. Pues, ¿por qué no en los comentarios un médico que seguramente nos escucha nos hace el comentario? Si realmente se puede tener refrescos saludables o no pueden existir. Y el último. Huron, con H. Huron. The hardest working men's products. Ah, cabrón, ¿qué es esto, no? Sí. Best smelling and hardest working men's products. Hacen. Desodorantes. Sí. Desodorantes, cosas de belleza para hombre, pero de un olor 3X, dicen, más potente. 3X. Más potente que tu desodorante de la esquina. Bien. Yo sí conozco un par de cabrones que ocupan esto. Que le haría falta. Saludos a los que están comiendo. Güey, es que ¿no te ha pasado de repente que hay gente que sí tiene un... Sí, que tiene un... Un olor que sí dices. Un olor muy... Sí, sí, sí. Un pinche mal. O sea, ¿te has dado cuenta de que los productos normales no cubren el 100% del espectro de aromas? Y que tal vez si se lo ponen tres veces, tampoco jala. Tampoco jala. Necesitan un O3X. Pues para ellos está hurón. Hurón. Se oye aparte... Sí, aparte con que hueles hurón. Me imagino que el hurón no va a oler bien. Creo que la página es weheuron.com. Yo había escuchado tu trauma. No había escuchado el detalle, pero he escuchado tu trauma. ¿Sabes cuánto vale el mercado de la comida mexicana en Estados Unidos? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto crees? Billones, güey. Bueno, pues casi siempre. Cuando hablamos del mercado americano, hablamos de... 20, 30 billions. 80. Su pinche madre. Pero me encontré un dato... No estuvo tan mal mi estimación. Pero sígueme. 20 es una cuarta parte. O sea, sí. O sea, está de la verga. Pero bueno, este... Me metí un clavadito rápido. Y lo más interesante es que es un mercado de 80 billones de dólares. 80 millardos, 80 mil millones de dólares. Pero preponderantemente de restaurantes. La comida mexicana... Para consumir en casa, se estima que es tan solo el 17% de ese mercado. Pero no sé por qué lo analizas como comida mexicana, lo de trough. Yo al revés. Yo te iba a decir... ¿Te acuerdas en el episodio pasado que hablamos de que... Bueno, a ver, me quise hablar de salsa. O sea, me imagino salsa. Pero en el episodio pasado hablamos de que sería bueno ponerle lujo a una categoría donde no te lo imaginabas. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Sí, claro. Puta, cuando vi este caso, ¿dijes exactamente eso? Es trufa en salsa. Salsa de trufa es lujo en un lugar en donde no lo esperas. Y pum, revienta. La pregunta es si en México reventaría eso. De hecho, me encontré un caso muy interesante. Tía Lupita Foods. Que lo que está muy interesante es... Sus números no son apantallantes. Empezamos a hacer un poquito. Venden salsas de la tía Lupita, evidentemente. En California. Saludos a la tía Lupita. Saludos a la tía Lupita. No sé si viva la tía Lupita, pero bueno, al menos a sus herederos sí. Y estos cuates venden salsa totopos en Walmart y en Whole Foods. Venden tan solo... A ver, no es una cantidad extraordinaria para los billones de los que de repente hablamos. Nos venden tres millones de dólares. ¿Sabes cuántos empleados tiene tía Lupita? ¿Cuántos? Son tres. Es un millón de dólares de revenue por empleado. Impresionante. Es el mercado famoso de la nostalgia y de... Esos datos de revenue per employee siempre me deprimen. En México, hijo de su madre. Millón de dólares anuales por empleado. Antes de que avancemos de este tema de e-commerce, sí quería aclarar. Me pidió Víctor que hiciera muy enfático esto. ¿Cuál Víctor? Víctor Vega. Nuestra empresa de consultoría actualmente lo contrató un cliente para hacer corporate venture capital, para hacer compra de empresas de e-commerce. No podemos revelar el cliente, pero estamos buscando marcas que estén de alto crecimiento, como estas que mencionamos ahorita, de e-commerce en México, solamente en México, especialmente si está en el sector de zapatos o ropa. Nos interesa mucho escuchar de ustedes. Tenemos una empresa líder en México que está buscando comprar empresas. Si tienen una empresa que quieren acercar los números para incorporarse, digamos, con este barco, obviamente, pues hay que ver, hay que analizar los números y todo para hacer una propuesta concreta. Mándenmelos a arroba. Soy más hermoso que te los mandan a ti también. A arroba. Nosotros se los transmitimos a Víctor Vega. Sí, claro. Si tienen una marca de e-commerce, especialmente en ropa o zapatos, búsquenos, porque traemos ahí a un comprador interesado y quiere comprar una buena cantidad de empresas. Entonces va a estar bien interesante eso. Llame ya. Llame ya, exactamente. Oye, este... ¿Puedo hacer una reflexión rápido? A ver. Adelante, Jordi. Güey, no me dejás. No, neta, último episodio que hago a la verga, güey. Ya. Ya me voy, güey. Ya. No, no, ya, 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 ya. No lo vuelvo a decir, güey, ya. Güey, otra vez. Vamos a perder el audio, güey. Vamos a ver. Una disculpa, una disculpa, señor Moreno. No lo... No le volvemos a... No le volvemos a... No, está bien. Me disculpo, una disculpa, ya. No volvemos a... No volvemos a... Güey, no entiendo de qué te... Te sientes de repente cosas tan... ¿Ya me escuchó otra vez, Charly? Güey. Unos, tres, unos, tres. ¿Está perfecto? Te sientes de cosas... Luego hay otras cosas que no te... No, ya no, ya no estoy diciendo nada, güey. No estoy diciendo nada, o sea. Lo único que digo es que te sientes de cosas que ni al caso, güey. O sea. Ya te disculpaste. Ya, ya me disculpé, ya me disculpé. Ay, güey. Ay, güey, no puede ser. Neta no puede ser que te emputes eso, güey. Ay, güey. Ya, ya no dije nada. Hay un artículo... Salió un artículo muy interesante donde... JP Morgan, Bank of America y Wells Fargo están trabajando una wallet digital. Ok. Y el artículo hace una reflexión bien interesante. Dice... Dice, es que nadie se ha puesto a reflexionar, güey. Apple tiene tus biométricos. Uno. Tiene tus registros de salud. Tiene archivados tus documentos. Tiene la plataforma de pagos. Lista, cabrón. Dice, Apple es el próximo jugador principal de wallets digitales mundial, cabrón. Te va a poder ofrecer préstamos, seguros. Claro. Todo, güey. Todo. Literalmente es, ¿quieres un seguro? Pon tu cara, güey. Un click. No, pon tu cara. Sí. Ya, that's it. Porque conozco tu información médica, sé cuál es tu riesgo, tengo tu información personal, tengo tu historial de consumo, tengo todo, cabrón. Están empezando Bank of America, JP Morgan Chase y Wells Fargo a trabajar en una wallet digital. Para tratar de competirle. Para competirle. Pero, cabrón, ¿cómo es posible que los tres bancos más grandes del mundo literalmente están diciendo cómo vergas el compito al vato que hace los celulares, güey? Ya, cabrón. ¿Qué pedo con eso, güey? Está bien bonito cómo en la posición de Apple se pueden meter a donde quieran, ¿no? Donde sea, güey. Claro. Claro, está increíble eso. La verdad, esa posición está bien interesante. Está bien cabrón. Oye, hablando de esos paréntesis, te quiero contar de un paréntesis que surgió en esta semana que me tiene muy contento. A ver, dale. Tenemos una cosa que se llama... ¿Patrocinador? Sí, le puedes llamar a un patrocinador. ¿En serio? Sí. No, es mío. Es de sal. Ah. No, ahí te va. No sé si te... ¿Por qué me va a importar eso? Güey, no sé si te enteraste que armamos un grupo de agencias de marketing. Sí, sí, sí. Me he dado cuenta que estás distraído con eso. Sí, tenemos como treinta y tantas agencias. ¿Qué? ¿No son cuarenta? No, ese es el de cuarenta socios. Ese es otro grupo. Ah. Siempre hay un número diferente. No, pero vamos a llegar a cincuenta. ¿Este no tiene límite? Sí, cincuenta. Ah, son cincuenta. Cincuenta, pero no hemos llegado. ¿Cuántos van? Tomó treinta y tres. Ok. De hecho, creo que en estos días había entrado un par más. Por ahí va. Treinta y cinco. Treinta y cinco por ahí. Vamos a decirle. Pero lo que está bien interesante es que consensamos que muchas veces los... Los treinta y seis. Una buena parte. Los clientes no entienden muy bien, digamos, la parte de lo que significa una agencia de marketing. Ok. Entonces, estamos haciendo una cosa que se llama la superagencia. En donde si un cliente dice, oye, yo quiero empezar a hacer marketing. Y esto va para toda la gente que quiere... Que no le ha ido bien con marketing y quiere probar. Ok. Le ponemos... Nos ponen una iguala de mil dólares por un mes. ¿Sí? Y en lugar de ponerle una agencia, le ponemos cinco. Ok. Está súper chingón porque las cinco agencias trabajan contra ese cliente. ¿Sí? Entonces, tú escoges qué es lo que más te gusta y te escoges cuál te late y cuál no. O sea, con una iguala tienes cinco opciones para competir. Correcto. Está padre. Está chingón. Entonces, ya de las cinco, después de... A partir del siguiente mes, tú escoges con quién que estás. ¿Con cuál te quieres quedar? Está chingón, güey. Y está jalando, güey. Y me tiene súper emocionado este rollo. Está padre, eh. Si alguno de ustedes... ¿A quién se le ocurrió esa? Sí. ¿Qué crees? El equipo. Proyectos especiales. Muy bien. Si alguno de ustedes necesita agencia de marketing, escríbanme y pídenme un tema de la superagencia. Y les mando cinco. Les mandamos cinco, exactamente. Oye, este... O sea, obviamente el retainer del primer año, del primer mes, lo parten las cinco. Pues eso ya es otra parte. Eso parte. Eso parte. Bueno, anyway, vamos a los otros temas porque traigo un par de cosas. Traigo otra depresión y traigo una cosa que de las categorías que siempre salen, no TikTok, pero otra cosa, ¿cuál es la categoría que siempre regresa y regresa y regresa? Inteligencia artificial. No, no. Esa es un segmento del podcast ya. ¿Mantenimiento de tatuajes? No. Mascotas, güey. Ah. Mascotas siempre es de que este es el otro. Oye, salió una empresa de longevidad de mascotas. Ok. Loyal4Dogs.com Loyal se llama la empresa. ¿No lo has dicho ya? ¿Ya la habíamos hablado? ¿Qué hacen? Longevidad de mascotas. ¿Cómo? ¿Las disecan? Hacen que tu mascota viva más. ¿Las disecan o qué? Ah, cabrón. Ya ves todo el trend que hay de longevidad entre humanos. De que revertir el envejecimiento y todo. ¿Pero cómo le hacen? O sea, hay vitaminas y... Tienen suplementos. O sea, están trabajando en eso. Pero lo que está interesante es que están trabajando en el... Están haciendo ahorita el estudio más grande de la historia de mascotas para entender patrones de envejecimiento. ¿Estás de acuerdo que tal vez sea el primero y por eso sea el más grande? Pues, no sé si es probable. Probable. Está chingón como quiera. Está padre. O sea, el conceptito este era algo que había mencionado. Y traigo otra... Yo tengo un paréntesis rápido también. A ver, dale paréntesis rápido. Es más, es pregunta, es quiz. Quiz. Sí. Échale. ¿Crees que le puedas atinar? Sí. Ok. ¿Qué generó 46 millones de dólares de ingresos el 2017? 43 millones de dólares de ingresos el 2018. 174 millones de dólares de ingresos el 2019. Y 756 millones de dólares... 765 millones de dólares de ingresos el 2020. ¿Me vas a dar opciones o es opción múltiple? No, tienes que escoger así en frío. Pelotón. No. Por ahí... Debe ser algo pandémico. Pago de sobornos a quien te secuestra tu información. Ramsomware. Ah, no mames. Está perro ese dato, güey. Está cabrón. 46, 43, 174, 765. O sea, lo que me estás diciendo es que es el monto de robo. Es el monto... Es el valor recibido por los que secuestraron la información. O sea, por los malos, pues. Pago de rescate. Es el ingreso del cártel de secuestrar datos. Está cabrón ese dato, güey. Ahora, lo que está muy interesante es... 174, te dije el dato del 2020, 765. Y luego es 766. Mal año, flat. Pero lo más interesante es 2022, 457. ¿Qué se logró? ¿Por qué se logró? Salvo el artículo porque dice... ¿Qué pasó? Dice... Se dejó de reportar el dato. Muchas aseguradoras están empezando a cubrir los pagos para... Sobre todo para compañías. Tú pagas y la compañía aseguradora te reembolsa. Entonces, lo que se está percibiendo mucho es que tal vez ya se está convertido en una cifra de asegurados más que una cifra de pago directo. Cabrón. Está simpático, ¿no? O sea, ese espacio de ciberseguridad es enorme. Pero, ¿dónde está la oportunidad de secuestrar datos o hacer ciberseguridad? Güey. Oye, van... No sé si caen en esta clasificación, evidentemente. Pero van dos semanas. Dos, tres semanas. Empezó en diciembre. Llevan algunas semanas. Dos contactos míos. ¿Qué es? Del WhatsApp de hackeado. Oye, ¿qué cabrones son, eh? Son buenos. Son muy buenos, güey. Yo me puse a platicar con uno de los que... O sea, me di cuenta media hora más tarde, güey. ¿Estabas platicando así? Sí, güey. Le dije, no, es que andaba queriendo mi papá. ¿Cómo está él? Y me empezó a preguntar. Sí, güey. Son unos chingones. Está cabrón, güey. Y no te piden el dinero luego, luego. O sea, te sacan plática, güey. Sí te dije que estaba haciendo yo. Porque el último que nos pasó, que son conocidos a nosotros, a Robert, le mandamos un abrazo a Robert, fue el 28 de diciembre, güey. Entonces yo primero pensé, empecé que era madreada, güey. Luego ya me di cuenta, la ley me dijo, no, estos putos me hackearon. Y yo le seguí el pedo. Y falsificó una ficha de depósito. Porque me pidieron 112 mil pesos. Entonces falsificó una ficha de depósito y le mandé la ficha. Y le dije, ya te pagué, güey. Le dije, nada más, porque se supone que estaba hablando con Roberto. Le dije, Robert, no seas cabrón, güey. Es 28 de diciembre, que regrésame la lana antes del cierre del año, güey. Me dijo, sí, sí, claro, no te preocupes. O sea, las 4 de la tarde queda y la madre. Y me escribió otra vez a mediodía y me dice, oye, no ha llegado el dinero. ¿Puedes checar? Y le dije, feliz día de los inocentes, putos chingos de tu madre. Güey, no sabes cómo disfruté. Sí, no mames, güey. Fue tu momento. Fue mi momento. Hijo de la madre. Ay, güey, qué buena onda. Oye, este, traigo una, me clavé con una historia. ¿Sabes cuál es la aplicación de Notion? No. Notion no la has escuchado. No, no, no he sabido nada de lo que me has preguntado hasta este episodio, güey. Deberías saber qué es Notion. Cultura general cero. Bueno. Pero siempre salgo conociendo cosas nuevas, güey. Estoy trabajando. ¿Es un futbolista? Estoy desarrollando una aplicación. No sé si sabías. Estoy desarrollando una aplicación. ¿No sabías esto? Tienes mucho tiempo libre, ¿no? Mucho tiempo. Vente a jalar acá. Sí, sí, sí. Tengo chingos cosas que hacer, güey. Estoy desarrollando una aplicación que se llama, bueno, todavía no la puedo mencionar porque no quiero quemarlo y no me vayan aquí y ganan el nombre de alguna pendejada. Hilo. ¿Qué? No, no, no. Ya cuando salga el app y les diga, vamos a bajar. ¿Con qué letra empieza? Con M. ¿Con qué? Con M. Master Muñoz App. No, no, no. Pero bueno, el caso es que el programador que me está haciendo esto me manda. No, no es Lautaro. Es mi tocayo. Le mando mucha luz. Me manda, me dice, oye, te van avances. ¿Pero puedes decir qué va a ser? Es contenido. Suscripción de contenido. Ok, ok. Pero me manda, mira mis avances y me manda una liga. Ok. Y yo, Notion, what the fuck. Notion. Pues, ni chingada bajar Notion, cabrón. Es una aplicación de notas, pero a un nivel, a la madre, muy bien hecha. Ok. Es una chingonada. Entonces, me clavo a ver un poquito la historia de Notion. Son dos founders de Kioto. Imagínate esto. Dos founders de Kioto y se pone a hacer una aplicación de notas. O sea, más competido el pedo no puede estar. Aquí está Notion. One workspace. Every team. Y luego, hacen esto. Reclutan un equipo de programación. Sí. Y empiezan a trabajar en su primera versión. No les gusta. Después de, creo que uno o dos años, corren a todo el equipo y vuelven a empezar de cero. Con lana de Venture. O sea, perfeccionistas. En la segunda vuelta, le pegan la revienta en esta cosa y ya vale 10 billones. Cabrón. 10 billones de dólares vale esta cosa. No, no, no. Ya, después de que escuches la historia, dije, ¿cómo, cabrón? ¿Y cómo tuvieron los pantalones para tirar a la basura todo lo que había programado el primer equipo? Esa es la historia que está cabrón atrás. Que me da pie para comentar cómo... Y lo que tiraron se llama Evernote. Ya estaría cabrón, güey. Oye, me da pie para comentar cómo hay ciertas personas que tienen su estándar mucho más elevado que el resto de la población. Y ahí es en donde se crean estas cosas extraordinarias, ¿no? ¿No crees eso? Pero es que no solamente es su estándar, sino si... O sea, imagínate con la presión del fondeo de los BCs y todo. Y decir, me importa un pito, güey. No es lo que yo quiero. Y a chingar a su madre. Ese nivel de compromiso con tu visión, está cabrón. Está perro. Me encantó. Me encantó. Y creo que esto va para todos esos founders que como que se... O sea, sacan un MVP por sacarlo y está muy a medias. Sí. Y no tiene ese nivel. O sea, creo que tienen que irse a escuchar el caso en Ocean porque está muy, muy interesante. Oye, ¿un tema más? Tema más. Bueno, traigo dos, pero la verdad es que el otro... Te pone de pechito, Charly. El otro ni lo quiero mencionar. Esto es otra depresión. Ahora sí, ¿te fue tu semana o no? No, no. Esta semana estuvo dura, güey. ¿Dura? Dura. Yo ya no tengo más. No, pero no la cierres porque te voy a poner una página para que la veas. ¿Qué? Me entero que una empresa que hace educación en línea levanta una serie de 18 millones de dólares esta semana. Y 11. ¿Por qué crees que es mi depresión? ¿Por qué crees que es mi depresión? 18 millones de dólares. Sería. ¿Cómo se llama? Y chécate esto. Cobra 7200 dólares por persona. Curso. Cabrón. ¿Qué es Harvard o qué? ¿Cómo se llama? Gemba. Ponle digemba.com. D-T-H-E, T-H-E, y luego G-E-M-B-A.com. En realidad está bien padre el juego de palabras porque no sabías que Gemba es una cosa japonesa, pero pues es G-E-M-B-A. Ah, claro. ¿Y Gemba en japonés qué es? Es algo del... No quiero decir una pendejada, ahorita lo buscas. Pero eso tiene un tema interesante, es una técnica, algo japonés. Ahora, hacen B2B, güey. Sí. Por eso tiene ese ticket. Se me hace más perro todavía, güey. Llega con un comprador. O sea, ahí les va. Esta es una empresa que se dedica a hacer capacitación de líderes corporativos. Y lo que está chingón del modelo, la única diferencia es que es VR. O sea, te pones el casco y te metes a salones y la chingada. O sea, está muy bien. Aparentemente la experiencia, porque no la conozco, aparentemente la experiencia está muy cabrón. Es inmersiva. Pero, güey, para levantar 18 millones de dólares en una serie A, esta cosa, güey, está cabrón. Ahora, si me preguntas a mí, llegarle al cliente corporativo a decirle, oye, ¿le vas a meter 7200 dólares por empleado para un curso digital, güey? Está cabrón, güey. Y, de hecho, dice, de 7200 dólares hasta cuentas corporativas de un millón de dólares que tiene. No, pero a ver, yo, a ver, es, 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 yo me creo que cuando ya estaba en Cemex, estaban, trabajaban con Harvard. Y te mandaban a Harvard en tu formación de ejecutivo, etcétera. O sea, con una marca nueva. ¿Quién va? Lo que quiero decir es, si traes un ángulo interesante de innovación, pues porque puede ser, ¿verdad? O sea, no digo que esté fácil, güey. O sea, no digo que esté fácil, pero, vaya, el, 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 la necesidad ahí está, pagan mucho más. Si traes algo de contenido de valor, pues puede ser. A ver, si alguien quiere meterse a lodo conmigo en este pedo, que me echa un grito en arroba soymastermonos, si le gusta el tema de, de meterse a los clientes corporativos, porque es un pedo. Pero, güey, si tuviera alguien que le talachara a los clientes corporativos y pivoteara y once un poco para allá, güey, no mames, sería una chulada. Es guay once, ¿no? Guay, eleven. Todavía no hemos hecho el lanzamiento oficial, pero ya estamos en eso. Muy bien. Pues ya prácticamente, nada más traía el dato de, hay una chava que se llama Ana Sorkin, que tiene arresto domiciliario. Y está haciendo, es una founder o algo así, no me acuerdo bien quién era. Está haciendo fiestas de emprendimiento con su departamento, porque tiene el arresto domiciliario. Ok. Está cagado, ¿no? Se me hizo cagado de que tuvieras ahí con estos güeyes, con la raza que anda cagándola. Oye, y fíjate que ya se me están entrando las ganas de hacer el 24 Challenge otra vez. Está muy bien. Bien. Sale. Y te voy a decir algo, me ha gustado mucho el aporte que trae la comunidad en Discord, o sea, tal. Entonces les voy a pedir mucho apoyo para armarlo. A ver, ya le vamos a poner fecha y todo. Vamos a hacer un reto muy cabrón de 24 horas charandar ideas de estas, de las que traemos, ya lo van a ver. Muy bien. Sobre todo para ayudar a la gente a que venda bits y no átomos, ¿no? A que entienda esa transformación del mundo de bits al mundo de átomos. Con esto cerramos, si te parece el capítulo. Sí, está bien. Buen capítulo, güey. Todo diferente. Trae dos, tres cosas. Lástima que desconectaste el micrófono, como siempre. Lástima. Sí, se escuchó bien. ¿Quedó bien? ¿Todo bien? Todo bien. Dice Chal que todo bien. Nos vemos el jueves. Qué bueno. Tenga una bonita semana. Este es de martes. Ah, es de martes. Es de martes. Bye. Bonita semana. ¡Gracias!